Ok, Google, ¿qué hora es? Wow, me acaba de hacer quedar mal. Oh my God, pero está en inglés y yo le hablé en español. Vamos a hacerlo una vez más. Ok, Google, ¿qué día es mañana? No, pero me ha hecho quedar mal dos veces. O de las veces que cuando usted va a comprar el Nest Google Home Hub a la tienda, viene por default o de fábrica, viene en el idioma inglés. Así que hoy le voy a enseñar en dos minuticos o en menos cómo configurarlo en español. Es bien sencillo, simplemente tienes que descargar la aplicación de Google Home, iniciar con tu cuenta de Gmail y listo. Entonces ahora le voy a enseñar cómo hacerlo. Ok, simplemente se van a la aplicación, abren la aplicación y se van, ustedes van a ver un menú acá que dice un ejemplo idiomas, voz del asistente, rutinas, música, etc. Déjeme y le hago un comentario. No porque usted tenga un ejemplo su teléfono en español, quiere decir que el Google Home también va a tener el idioma en español. No necesariamente, pero eso usted lo puede arreglar en la configuración que vamos a arreglar ahora. Entonces le voy a explicar cómo hacerlo. Dijimos que se va a la aplicación de Google Home, ¿verdad? Le va a aparecer este menú y se van a ir a idiomas. Primero, 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 miren. Ojalá y puedan ver ahí. Yo lo voy a acercar con la cámara. Ahora, miren, aquí dicen Home Control, Media, Games and Communicate. Dice Light, Speakers and TVs, Routines and Rooms. So, espero que puedan ver eso ahí bien claro. Entonces, otra prueba que voy a hacer, miren. Ok, Google. ¿Qué hora es? It's 10.13 PM. Wow, me acaba de hacer quedar mal. Oh my God, pero está en inglés y yo le hablé en español. Vamos a hacerlo una vez más. Ok, Google. ¿Qué día es mañana? It is Friday, August 13th, 2021. No, pero me ha hecho quedar mal dos veces. When do you want it to repeat? Espera. Ok, vamos a intentarlo una vez más. Ok, Google. ¿Qué día es hoy? Here is some information about Seoul. Seoul, the capital of South Korea, is a huge. Tranquila, tranquila. Bueno, pues bien, eso es lo que pasa. Cuando usted le habla en español, le responde en inglés. Pero no solamente el idioma. También se le va a cambiar el idioma que tiene la pantalla. Ok, cuando le cambiamos el idioma en la configuración, inmediatamente, si usted tiene más Google Home en la casa, ya sean el Google Home Hub o el Nest Google Home Hub o el Google Home normal o el Mini, van a tener el mismo efecto. Todos van a cambiar el idioma. No es un ejemplo a este solo en sí. Todos le van a cambiar el idioma. Ok, para cambiar el idioma, entonces van a la aplicación que le acabo de enseñar, ¿verdad? Al Google Home. Entran a la aplicación ya con su cuenta creada y todo. Entonces, ya con su dispositivo configurado, porque debió de haberlo configurado desde el principio, porque para configurar el Google Home Hub necesita de antemano descargar la aplicación del Google Home Hub para poder configurar el dispositivo. Ok, dicho esto, vamos a abrir la aplicación. Ya cuando usted está dentro de la aplicación, le dije anteriormente, todas las cosas que le van a aparecer, por el que usted necesita es idioma. Se va a idioma. Y ahí usted va a ver que dice Inglés United States. Eso es lo único que usted le va a cambiar. Ok, un ejemplo, usted le puede poner, en mi caso, yo le pongo el español de Estados Unidos. Después que yo le pongo el español de Estados Unidos, vuelvo hacia atrás, cierro la aplicación y vamos a ver ahora. Ok, Google. ¿Qué día es mañana? El 13 de agosto de 2021 será viernes. Ok, Google. ¿Qué hora es? La hora es 10.18 de la noche. Ok, Google. Gracias. Me alegro de poder ayudarte. Bueno, por lo menos no me hiciste quedar mal ahora. Pues bien, así fácil y sencillo es cambiarle el idioma. Espero que le haya gustado el video. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse. Apóyenme para seguir subiendo contenido. Así que... Hasta la próxima. Chao. La hora es 10.20 de la noche. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.